hola amigos el día de hoy vamos a hacer las pruebas de free fire en la nueva actualización en este zt blade es un teléfono básico es un teléfono se puede decir de uso básico más que nada y bueno están viendo que es un marco de plástico entrada micro usb y aquí están los botones de volumen de subir y bajar volumen botón de power en la entrada de los audífonos y bueno amigos vamos a hacerle las pruebas a este dispositivo como les comentaba es un dispositivo básico un dispositivo bastante sencillo vamos a irnos a lo que es el sistema y vamos a ver el modelo son a 521 tiene un giga de ram 8 gigas de almacenamiento vamos a irnos a lo que es el cpu y vamos a ver el procesador un cual con el nadragón 210 es de 32 bits y bueno vamos a ir lo que es la batería de 2400 miliamperios en la batería que tiene este teléfono el andro y tiene android 7 7.1.1 y está el pache de seguridad y vamos a ver qué tal corre lo que es el juego amigos antes que nada también ahí está lo del dispositivo pues si quieren ver alguna que otra cosa que quieran saber del dispositivo y como les comentaba vamos a hacer las pruebas al final del vídeo vamos a ver hasta qué gráficos abre cómo lo corre y qué tal lo soporta vamos a ir viendo un poco con todo eso en el vídeo está un poco quebrado amigos pero igual el teléfono funciona perfectamente y como les comentaba la pantalla de 5 pulgadas resolución de 720 x 1280 la cámara principal de 13 megapíxeles cámara secundaria de 8 y bueno es un teléfono que cuesta alrededor de unos que serán 50 60 dólares más o menos que vendrían siendo como mil mil pesos mil y mil 100 algo así de pesos mexicanos y de todas maneras le están poniendo lo que son las cantidades aquí en la pantalla del vídeo por si quieren saber cuánto cuesta este teléfono es telcel desde la compañía telcel en aquí en méxico si lo venden obviamente y como les comentaba es un teléfono bastante básico amigos pero el dispositivo pues soporta free fire y ustedes lo están viendo y por eso le quise hacer las pruebas para ver que también lo corre que también responde y todo lo demás que quieran saber de él cuando lo pueden dejar también en los comentarios y sólo estaré contestando vamos a esperar un poco a que nos cargue el juego y ahorita continuamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como pasó hace rato, ahora sí. Y como les comentaba, estaba en gráficos suave. No sé si poniéndolo en gráficos ultra con lo que es el brillo y la alta resolución. No sé cómo va a reaccionar el dispositivo. Pero bueno, eso ya sería para otro video. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Y los estaré viendo, y los estaré viendo hasta la próxima.